...está al aliento incondicional de la semana y con los deportes en los que nos hemos podido desempeñar y estar cercanos a las diversas selecciones. Para empezar el evento, les voy a pedir que, por favor, se pongan de pie y entrenemos las sagradas notas del himno nacional. Gracias. ¡Gracias! 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 Vamos a intentar representar de manera muy corta, pero a la vez bastante clara lo que significan las barras peruanas y además lo que representan en cada país al que van, en cada partido. Gracias. 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 Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por venir a quien le cedemos la palabra para que pueda orientarnos un poquito en base a la participación de las barras y el protagonismo que han tenido sobre todo fomentando la paz en el mundo. Buenos días. La cantidad de barras organizadas que se han ido formando a las directas, el UN, que fue la misma asociación mundial, creo que ha sido de un apoyo muy importante, no solo para las mismas elecciones, sino para las mismas equipos diferentes y piezas en los diferentes ámbitos que el Perú sí ha representado. Creo que es muy importante la piedra que hemos puesto cada una de las barras a través del esfuerzo, el trabajo y el ejercicio de tanto en este caso en la tribuna nacional, pero que se ha ido ya clasificando. Y de alguna manera hemos también visto barras organizadas ya también apoyando a la selección femenina, hemos visto barras organizadas apoyando solo a la gente de educación, hemos visto gente de embaje y otras distintas. Creo que eso ha sido un punto también del esfuerzo y el ejemplo que hemos sido nosotros inculcando a través de los años, ¿no? Me parece interesante porque de alguna manera se volvió un fenómeno, de pronto todo el mundo cada cuatro cuadras se formaba una nueva barra y era bonito porque de alguna manera veías el fruto del trabajo de tantos años y tanto esfuerzo. Y como lo mencionaba Renato, todo a base a la cero violencia. Dentro de la tribuna, las personas que llegan se sienten realmente bienvenidas. Queremos llegar al punto en el que la tribuna se pueda volver nuevamente familiar con el antario. Sabemos que hace muchos años las tribunas de los equipos nacionales estaban bien de color y de muchos niños, quizás muchas personas, muchas mujeres que no se sentían quizás amenazadas. Gracias. 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 Bueno, primero, voy a dar las gracias por la invitación, por tener este espacio para poder hablar de lo que significa ser hincha de la selección peruana. Gracias. Por mucho tiempo, ser hincha del fútbol ha sido mal visto. Se asocia mucho a una justamente de la competencia. Y creo que las barras de la selección hemos ayudado a cambiar esa forma de ver que la pasión por el fútbol, el mensaje, puede estar libre de violencia. Y es importante mencionar que no es que somos santos o otras personas. En nuestras barras hay hinchas de los diferentes equipos peruanos que hemos entendido que tenemos que tener un comportamiento distinto al que se venía teniendo antes. Y estamos trabajando por disumir eso, por disumir esos valores de respeto, de unión de todos y obviamente de cero violencia. Y es un trabajo duro, es difícil lograr, todos lo entiendan. Y el camino es la educación, la producción de mensajes positivos. Creo que cada vez que juega a la selección se va viendo más la unión de todos los hinchas haciendo fuerza por la selección y con un orgullo por los colores que ha sido hasta premiado internacionalmente. Entonces, nos hemos demostrado y tenemos que seguir por ese camino. Es un desafío constante, ¿no? La Franja, al igual que el sentimiento y la Blanquio Roja, hemos sido siempre promotores de un fútbol sin violencia, una tribuna, obviamente familiar. Y vamos a seguir en esa línea. Vamos a seguir en esa línea y este tipo de eventos ayudan a que podamos seguir ese buen mensaje. Muchas gracias. 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 En realidad eherenso que las palabras de hui representan un самое queremos que hemos querido lograr hemos venido consiguiendo y además estamos en potentacha de tener un Bowl rodeado de paz que principalmente nos permita acercar a las familias pero además convertirlos en batistas que a lo largo el tiempo creo que el concepto se ha venido creando por ciertos hechos que no representan el material que tratamos de hacer en general en la tribuna y por ello es que muchas veces hay espismas que tenemos que con el tiempo ir rompiendo quiero hacerles mención de que el doctor Víctor Quintero que nos acompaña el día de hoy en la mesa, es el actual asesor principal del despacho de la policía Susana Paredes pero además ha tenido bastante trascendencia en la municipalidad de Lima porque él ha sido jefe, bueno, gerente de participación de SINAE por lo que yo tuve a bien pedirle que por favor nos acompañe porque tiene algunas experiencias que él ha podido compartir en sus años como gerente y quiero cederle la palabra para que pueda contarnos un poquito más en profundidad cómo fue esa experiencia y demostrarle que con entusiasmo y además con ganas las autoridades pueden llegar a completar trabajos bastante positivos que con el tema de la violencia y Renato gracias por la invitación que me hiciste bueno, al principio felicitar a Ardell a a Luis por contarnos su experiencia y efectivamente algo de lo que me tocó trabajar con las barras voy a contar el tema de las barras está asociado lamentablemente a la violencia sobre todo las barras que tienen algún objetivo común con respecto a un equipo en particular el distintivo de las barras que hoy día nos acompañan que son barras nacionales tienen el distintivo de la unión y el objetivo común todos van a su mismo camino y creo que los representantes de las diversas barras de los equipos de nuestro país han podido unirse a través de este objetivo común y este es un potencial enorme de los liderazgos que se van generando en la blanquilla roja la franja y sentimiento blanquilla roja este este mensaje de unión y objetivo común puede ser trasladado es una tarea difícil hacia las barras nacionales pero tiene como herramientas distintivos positivos por ejemplo son la la barra la mejor barra del mundo de 2018 han tenido un reconocimiento nacional y extranjero entonces tienen fundamentos como para poder ser portadores de un mensaje de cambio hacia las otras barras la identificación con la violencia va a ser difícil de romper hace menos de 5 meses quizás se ha visto un acto de violencia muy fuerte con el problema del pistolet y con imágenes de video muy fuertes pero eso incluso con lo difícil que es puede revertirse yo confieso que antes de ir a la municipalidad tenía el chip cercano del poder ejecutivo y el ministerio del interior y el ministerio de justicia claro hay un ambiente de populismo penal para los temas de infracciones siempre es lo primero que salta a la lista y en el caso de las barras estas sanciones tienen que ver con restricciones a llevar banderolas instrumentos quizás incluso se habla de los empadronamientos y otras medidas que tienen que ver con esta forma de ver el tema más más previsible sin embargo el ámbito más preventivo es el que se deja de lado siempre y yo creo que el gran aliado para todos es el gobierno nacional ciertamente a través de sus mesas de trabajo eternas pero es el gobierno local el principal aliado no voy a decir que el gerente de participación vecinal pero sí el gerente de seguridad ciudadana el de participación vecinal el propio gerente municipal ¿por qué? porque las barras pueden organizarse formalmente en los municipios de hecho y aquí comienzo con la experiencia de barras nacionales Alianza Lina por ejemplo en el nivel de clima acertado se inscribieron registros únicos de organizaciones sociales zonales y finalmente a través de 12 zonas lograron formar una organización distrital lo que ellos hacían era apoyar en la recuperación de espacios en el pintado de murales incluso en las donaciones a las ollas humbles en las situaciones más difíciles de la pandemia pero no quedó allí los contactos con las barras del RIMAC del cristal comenzaron a iniciarse y de hecho con algún grupo de la U en el mismo cercado de Lima que también quería comenzar a recuperar espacios en la organización para los mismos si no me equivoco ya no llegué a ver si se formalizaron los diálogos con la U o el cristal pero sí me tocó estar en la época en que Alianza logró formalizar algunos espacios e incluso una iniciativa no recuerdo si fue un sentimiento blanco y rojo pero fue en un gran mural al frente del Estadio Nacional que se trabajó con la Municipalidad de Lima claro siempre en estos primeros momentos de trabajo hay sus detalles creo que el alcalde se aprobó en un mes en la mural y eso retrasó algunos tiempos pero lo importante es el trabajo en común los promotores pintando las barras cediendo el espacio y en fin comenzar a activar trabajos preventivos sacar a las barras de los estadios y jugárselas por los espacios públicos entonces yo lo que le diría a los representantes de estas tres barras blanco y roja la franja y el sentimiento blanco y rojo es que utilicen el gran activo que tiene a todos ustedes los que están sentados aquí los que nos escuchan por la web de ser los campeones a nivel mundial en barras la barra nacional no va a los estadios a pelearse con las barras de otros países van a respetar las reglas de un país determinado y las reglas de nuestro país ¿cómo trasladar ese sentimiento a las barras nacionales? es un desafío enorme las barras son una forma de identidad para distintos barrios para distintas pandillas pero pandillas en el buen sentido no hay sentido que le han dado que prácticamente las compara con las bandas y no es así ¿no? hay objetivos comunes identidad propia pero ¿cómo es esa identidad explotarla para dar mensajes de paz? para colaborar con el entorno social lo que se mencionó ahora y no generar espacios de lucha entre zonas y activar este estigma de la violencia que es contra el que tenemos que trabajar como dijo Renato y como la congresión lo ha dicho a nivel interno y seguro lo va a volver a decir ahora este es un espacio para dialogar dar mensajes y traer a más gente y comenzar a construir este mensaje desde los cerros desde los barrios de que no todo es violencia también pueden crearse objetivos comunes a nivel interno a nivel nacional la seguridad de la defensa civil el mismo trabajo interno de los barrios para recuperar los riesgos reales de inseguridad ciudadana hay muchos aspectos que pueden unir al barrio y a las personas entonces simplemente contar esta experiencia de recuperación de espacios rurales que yo creo que es un grano de arena con muchas más ideas con muchas más activaciones y ustedes mismos pueden recrear los concursos de rap en los espacios públicos también se hicieron y no todo era violencia no todos los no todos los mensajes del rap eran deligrantes hacia la mujer sino eran todo lo contrario eran obligatorios a las conductas violentas entonces utilicemos ese tipo de alianzas para construir un mejor mensaje y desterrar este estigma de la violencia que lamentablemente todavía suena en el ambiente muchas gracias aplausos también mencionó que hace algunos años el sentimiento se inscribió también en el rubro son parte de este y en realidad bueno es el momento en el que me toca a mí dar algunas palabras en principio agradecer las diversas barras que hoy están presentes y quería iniciar mencionando algo que considero importante ¿por qué? porque en determinado momento se ha visto cierta lejanía entre las autoridades y las barras en general pienso que el trabajo articulado en conjunto también lo ha mencionado el presidente puede representar un avance bastante importante las barras tanto a nivel selección o a nivel en muchas ocasiones son factores de reinserción social para muchos muchachos que lamentablemente por el contexto o muchas veces que el lugar en el que de repente les tocó vivir nacer pueden estar rodeados de la barra en muchas ocasiones puede servir para sacarte de en algunos casos esos hoyos en los que te puedes encontrar y justo por ahí viene la importancia de que el trabajo sea articulado conjunto entre autoridades y barras este es un primer paso claro pero no podemos descartar que en un futuro evento tengamos presencia de gente de diversos equipos diversas barras en base es lo que buscamos llamó a Andrés para para verificar esto quería mencionarles que en el año 2019 yo tuve bueno la oportunidad de entrar a trabajar con la publicista José Paredes en la Municipalidad de La Victoria en el área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria entré al área legal como practicante y en ese interín porque yo me sentía muy agradecido por la oportunidad que la publicista me daba a los pocos días de que yo ingresé se dio el medio operativo que todos conocemos de Gamarra en donde las zonas de Gamarra fueron liberadas y luego un trabajo muy complicado y bastante tedioso para nuestra ahora congresista quien en ese momento era gerente de fiscalización y luego asumió la gerencia también de seguridad ciudadana y de seguridad civil es decir todo pero más allá de eso que son hechos bastante concretos siempre es bueno recordarlos ya pasados algunos meses yo era el único practicante de la Victoria pero como vieron de alguna forma pienso doctora funcionó se comenzó a crear un grupo un grupo de gente joven que estudiaba derecho lideraba como un abogado y habíamos formado un grupo bastante importante de practicantes que lograba disminuir la carga documentaria ambientalidad en la Victoria supervisado siempre por un abogado pero llega el momento en el que teníamos muchos recuerdos que viajara la Copa América de Brasil en ese año 2019 y para mí tenía una responsabilidad bastante grande estar presente en la Copa pero a la vez tenía el contrapeso de dejar el trabajo porque claro en las municipalidades normalmente el régimen laboral es desde cero bastante complicado tener un régimen formal y llega el momento en el que me toca conversar con la doctora Milagros Calcina que también agradezco que tenemos un día la doctora porque la doctora era la subgerenda de fiscalización y para mí era un poquito vergonzoso tener que decirle de repente que yo estaba proponiendo en ese momento dejar el trabajo para irme la Copa entonces estaba trabajando con José Paredes ¿no? y yo estaba trabajando con la doctora ¿por qué? porque en realidad era un momento complicado la marra era día a día el trabajo era constante y en general la victoria es un distrito en el que se necesita mucha dedicación la doctora tenía el 100% de sus fuerzas puestas en este trabajo igual que la doctora Cicino entonces llegaba el momento yo tenía que conversar con la doctora Milagros primero y explicarle de que me iba a la Copa América que tenía que dejar el trabajo y yo no sabía cuál iba a ser la atracción porque claro imagino que cualquiera que es gerente o subgerente de un municipio vive un joven en mi provincia y yo voy porque tengo que ir a la Copa América entonces recuerdo claro que conversé con la doctora Milagros ella un poco sorprendida y extrañada pero te vas porque tienes que viajar y bueno ella al cabo de unas horas me pidió que yo vaya a hablar con la doctora Sucel que era la gerente y era la autoridad máxima en ese momento porque todo lo que era finalización entonces entré a la oficina de la doctora era más o menos las 7 de la noche la verdad que ya de por sí era para mí un poco chornoso tener que conectarla con temas así teniendo ella la carga que tenía en ese momento un momento caótico los ambulantes constantemente querían retornar a la zona del empolio comercial de Gamarra y día a día se trataba de contener y ahora en un momento ingreso a la oficina de la doctora Sucel y le cuento lo que sucedía y le digo doctora discúlpeme pero me voy a tener que ir porque tengo un compromiso muy importante con la selección y además con la barra sentimiento de la que rompe es una barra en la cual soy parte de la ambulación yo estoy muy identificado y además tenemos gente detrás a la que no podemos avanzar y la respuesta de Sucel es lo que más me impactó y me fue siempre marcado porque Sucel me dijo yo los conozco yo conozco sentimiento ustedes han hecho una bandera gigante en el estadio nacional y le dije sí lo estoy claro y yo te entiendo porque como tú yo también soy peruana y probablemente si estuviera en tu situación también dejaría el trabajo por poder viajar pero ¿sabes qué? me dijo Fernando yo en realidad confío mucho en ti pienso que estás trabajando de manera correcta y no quiero que te vayas me dijo no hay problema tú estás como tercero pues salir dependiendo del tiempo que dure tu viaje han logrado bueno hemos logrado formar un mundo consolidado legal y y al volver ven conversemos el lugar va a estar ahí y así fue yo le agradecí salí tuvimos una Copa América exitosa todo lo que pienso la recuerda llegamos a la final de la Copa América y esto a mí me marcó porque al volver fui a conversar tanto con la doctora Calcín como con la doctora Suseli y me dio una oportunidad reincorporarme a mi trabajo nuevamente y es algo que agradezco porque desde ese momento seguimos trabajando son ya bastantes años son ya bastantes años felizmente de congreso tenemos un tiempo de evaluaciones que se puede ocupar pero pero la verdad que yo agradezco bastante porque de ahí desde ese momento la participación de su ser comunesista ya en estos espacios ya desde su despacho no ha dejado de ser protagonista y además involucrarse no solamente con sentimientos con las barras en general creo que varios de acá somos testigos de que en diversos momentos ha cruzado documentos oficios a las diferentes embajadas de Perú a los países a los que salimos para que pongan y nos den la relevancia que necesitamos porque creo que todos sabemos que en el extranjero suceden cosas siempre que no esperamos que sucedan que por algo de algún motivo a algunos de nosotros de los integrantes de sentimiento de la planta roja de la franja se le puede perder algún documento se le puede de alguna manera extraviar se le puede perder dinero y los consulados las embajadas son quienes de alguna manera nos pueden responder nos pueden apoyar y darnos salidas como el caso de Colombia a un miembro de su sentimiento de la provincia se le dio el pasaporte se le perdió en realidad todo todo el manguro tenía dinero tenía el pasaporte y gracias a los documentos que había pulsado la congresista y además que se había puesto en comunicación la embajada con nuestro despacho al día siguiente nuestro amigo Felipe que muchos no lo conocemos tenía su pasaporte y eso permitió que podamos regresar tranquilos básicamente era eso lo que quería comentarles y además proponer para un futuro evento tengamos como motivo del evento la posible modificatoria de la ley de 135 quiero poner sobre la mesa este tema ¿por qué? porque en realidad somos testigos de que constantemente se vuelve complicado el hecho de poder ingresar los instrumentos a los estadios partido a partido es una lucha constante acá está nuestro amigo Joel quien constantemente partido a partido tiene que probablemente despertarse 4 o 5 de la mañana para empezar a mover las cosas utilizarlas en la en la minivan que es donde el sentimiento mueve las cosas tenemos que en esa minivan llegamos al estadio 8 de la mañana hay que hacer coordinación entonces ya eso tenemos que estar en la expectativa de hacer una resolución salvo para poder empezar en partidos en los que creo yo vemos el futuro lo largo de este tiempo que no existe ninguna incidencia de violencia no hay registro no existe registro no es un incidente de violencia en los partidos y estamos todos estamos todos tratando de representar eso porque lo que no existe viajamos estamos juntos hace poco con el partido en el que sabemos lo que está estuvimos juntos la nueva sentimiento y la blanquea roja la canja va a oriente entonces partido a partido podemos demostrar que hace bastantes años de que no existe un solo hecho de violencia en los partidos de terror y la facilidad es para hacer la fiesta que finalmente involucra a todos los peruanos porque todos los peruanos nos encontramos cuando queremos llegar a lograr los objetivos las facilidades tienen que ser mayores yo lo pongo yo sé que tenemos un despacho bastante preparado pero además tuvimos doctora de llamar a las entidades correspondientes del Ministerio del Interior y que sea necesario para lograr una mesa de trabajo en la que se pueda de alguna u otra forma llegar a un huerto y modificar la 337 que es la ley que de alguna forma está trabajando eso es lo que quería mencionarles les agradezco mucho la presencia a todos pierdan cuidado sabemos que están escribiendo constantemente muchos en general probablemente más de 50 personas en exteriores del Congreso que están en el Congreso que están en el Congreso que están en el Congreso la consigna de las barras peruanas más allá de representar los colores de nuestro país la cultura que es lo que representamos afuera porque muchos han podido ver las máscaras las incidencias de los milagros la música más allá de eso es la búsqueda de la paz creo que lo venimos consiguiendo sigamos en esa línea y con el primer evento quisiera por favor doctora que se pueda tomar la palabra gracias Renato las barras la barra más allá de los 90 minutos me encanta porque es un espacio de encuentro entre pobres hinchas me encanta también que hay mujeres en las barras me parece que es el rol que tienen mujeres como barras de la selección es muy importante porque también apoyan a deportes que no tienen mucha difusión o apoyo del estado como por ejemplo el fútbol de mujeres que ni siquiera por aquí en los estadios en cualquier cancha entonces que ustedes apoyen como barras de la selección apoyen a los equipos de mujeres me parece fundamental pero también me emocionó mucho cuando acompañaron a algunas barras de paradeportistas de como decirlo los panamericanos y los para panamericanos a los al equipo de talla baja que bueno son más o menos talla pero para ser futbolistas son talla baja pero esos actos esos gestos tan importantes quieren decir nosotros que representamos a la mejor barra del mundo a la barra de la selección peruana nos preocupamos por los deportes invisibilizados nos preocupamos por las poblaciones vulnerables en deporte nos preocupamos por las mujeres y la violencia que sufren entonces ese gesto de ustedes es súper importante porque el barrista está asociado con un hombre fuerte bravo ¿no? pero no es asociado como quien tiene la mano quien ayuda quien se organiza para proteger a los demás ¿no? quien dice no yo soy un hombre fuerte bravo pero no estoy hablando con que maltraten a las mujeres nosotros queremos que les den el mismo lugar a las que revisan mujeres eso no los hacen a los hombres los hacen grandes porque los hace justos los hace correctos los hace democráticos los hace fuertes eso es lo que les necesito hoy día hoy día miren a las 3 de la tarde vamos a votar si se va con los no se va a perfección así ahí hay también hinchadas ¿no? que se vaya uno que se vaya el otro que se vaya todo pero a diferencia de esos pequeños grupos lo que han logrado las barras nacionales o las barras ¿cómo se llaman? barras las barras peruanas lo que ha logrado la barra peruanas es romper con las con las diferencias que genera moda o sea ha logrado romper con esta guerra entre barras les ha logrado quitar el estigma de la violencia y eso tiene que seguir trabajando fuera de los 30 minutos porque cuando ellos se horrorizaban esa imagen de los madridistas disparando eso le ha hecho mucho daño a la barra y al deporte en general porque como decía en la entrevista hay abogados delincuentes hay médicos delincuentes hay congresistas delincuentes hay todo elincuentes por supuesto que también en una barra pueden haber personas incorrectas ¿no? pero no por eso hemos estigmatizado a todas las barras entonces creo que esta es la gran oportunidad la tienen las barras peruanas para decir oye ese es un hecho aislado condenado eso no le hace bien al deporte eso da una pésima imagen a a a a los hinchas a las hinchas porque hay hinchas yo soy hinchas de todo grande es un pequeño equipo pero soy hinchas de hasta la muerte y a mí no me voy a cambiar de tu pregunta porque es mi equipo porque yo quiero ¿no? más difícil es que no se ve una camiseta de ninguna porque ni hace pero yo soy hinchas de mi equipo y y sufro cada vez que juega prácticamente perdemos todo nuestro máximo sueño pasar así como la selección quiere que acercar nuestro máximo sueño pasar a primera ya pero así son hinchas no sé yo me acuerdo yo me hice porque mi abuelito era de Guaral me llevó a una final cuando Guaral ya no me acuerdo los tipos fuimos al estadio y fue una sensación inolvidable para mí de emoción de escuchar a la gente gritar ver el cómo la gente se emocionaba ¿no? y era muy niña en esa época campeonó Guaral y me hice hinchas para siempre porque me emocion que yo sentí que vi el gol del estadio nacional pues que dije que es el momento tan emotivo es uno de los momentos más emocionantes de mi vida cuando fui al estadio en mi abuelito entonces recuperar las las barras para las familias o sea que puede ir efectivamente una niña tarde a mi abuelito que era lo que yo me hice y eso fue muy importante yo creo que si ustedes logran eso no solo le van a hacer bien al pueblo sino le van a hacer bien al país o sea imagínate las barras peruanas logran poner sus diferencias a un costado por el bien del país para decir oye somos un país no somos un grupo de siete batas de pirañas ¿qué es lo que pasa aquí al otro edificio? cuando si se juntan la barra peruanas la barra peruanas ¿qué hacen? articulan por línea que voy a estar acá que voy a estar aquí ahí te tengo que ir con las estafas este ¿no? por el resto de las estafas yo compro las estafas a través de Renata que nunca fui porque cada vez que había partido había un pleno extraordinario pero igual compraba la jarra desde aquí en las comprobaras el trabajo donde debe ser ustedes también pueden ayudar a acabar con las magias de las reventas este pueden hacer muchas cosas ¿no? cuente en público para hacer esta mesa de trabajo es necesario que la barra lleve sus instrumentos en todo caso será la policía quien tenga que verificar que esos instrumentos no lleven droga bombas o sea ese es el trabajo de la policía tendrán que poner escritas tendrán que que ver cómo se hace pero ustedes tienen que ir con su equipamiento completo así como corresponde a más porque está demostrado que ustedes no generan violencia y esto se puede contagiar a las magias de los equipos ¿no? entonces de mi parte siempre que viajen mientras sea congresista o así no sea igual mandaré cartas al canciller para o sea son cantidad de peruanos y peruanas que viajan y mancha a otros países a hinchar a la selección entonces ¿cómo nos vamos a preocupar justamente en ese tipo de eventos que se pueden robar el pasaporte pueden pasar cosas nosotros estamos atentos desde aquí verificando que tengan todas las facilidades desde los consulados eso y para concluir trabajemos antes de hacer una mesa de trabajo con las otras instituciones entre los representantes de las barras para tenerles una propuesta consensuada de todas las barras a la autoridad al ministerio del interior entonces decimos las barras peruanas reunidas ¿no? tenemos como consenso esta propuesta de modificación de la norma para que se puedan ingresar por ejemplo los instrumentos ¿no? entonces felicitarlos por el trabajo que hacen agradecerles porque nos inspiran nos alegran nos unen como país este o que hoy día sea que justo cuando ya bueno una especie de partido de final este me anima también porque sé que tenemos que estar juntos para pensar en lo mejor para todos los peruanos y las peruanas ¿no? entonces a las barras nacionales quiero a las barras peruanas agradecerles felicitarlos pedirles que sigan siendo un espacio de encuentro para jóvenes y no más jóvenes y mujeres y que en ese espacio de encuentro se puedan construir lazos se puedan construir propuestas para tener un país alegre y pacífico y que el fútbol y todos los deportes en realidad acá van a disolver el proceso para la para la para la muchas gracias seguimos con el evento porque todavía no estamos saludando hay que tomar las cosas juntas